Los mejores deportajes, trayendo para ti, noticias, farándula y tradiciones de tu país. Aquí en La Preferida, TV con Jerónimo, nuestro deportero estrella. De generación en generación, este rico dulce se sigue vendiendo en Pénjamo, Guanajuato. A continuación veremos cómo es que lo elaboran y cómo es que llega hasta el paladar de los niños y de todo el pueblo de Pénjamo, Guanajuato. Aquí hacemos los algodones, aquí en Pénjamo. De esta manera hacemos los algodones de sabores palomíos y en dragones. Ricos algodones azules. Aquí está diciendo en directo para La Preferida, TV, hasta los años de California, cómo se elaboran los algodones acá en México. Humildemente, trabajando. Y nos vemos hasta pronto. Y este ha sido un pequeño reportaje de La Güerita, París. Para ustedes, desde Pénjamo, Guanajuato, cómo es que la tradición continúa de generación en generación. En La Preferida, TV.